¿Qué tal la histórica actuación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos? 37 medallas de oro para México y un total de 136 en la suma. Esto es histórico porque México nunca había sumado este número de medallas en su total. Es histórico porque nunca fuera del país se habían ganado tantas medallas. Es impecable porque se estuvo muy cerca de las 42 obtenidas en casa en Guadalajara y se ha quedado en el tercer lugar del cuadro de medallas tan solo atrás de Estados Unidos y de Brasil. Atrás Canadá, Cuba, Colombia, toda la expectativa ha sido totalmente superada y hoy México debe estar más orgulloso que nunca de sus atletas cuando Alejandra Valencia gana el último oro en el tiro con arco recurvo femenil. Ya había ganado la plata por equipos en damas, el bronce en el mixto y de esta forma se cierra una brillante actuación y cae el telón de estos Juegos Panamericanos. Por otra parte, en el fútbol mexicano, el América en esa descolgada de Renato Ibarra termina por derrotar al conjunto del Toluca por marcador de 1 por 0 en una jornada donde Guadalajara despierta y derrota al San Luis 3 por 0. Bensier Guignac le anuncian que van a construir su estatua y el señor Guignac se despacha un hat-trick frente al equipo del Necaxa. Cruz Azul por fin obtiene su primera victoria del torneo y bueno, qué bueno que el equipo de Cruz Azul ya está en lisa y está marchando como debe de ser en lo que debe en este torneo buscar siempre ir hacia adelante. Vaya Guacero en la victoria de Monterrey y segunda derrota consecutiva por parte del equipo de los Pumas. También la gran expectativa que causa el regreso de Memo Cho al fútbol mexicano con el equipo del América y que sin duda alguna ha roto el mercado con la llegada de Memo y la contratación de Giovanni Dos Santos. En el panorama internacional, qué mal comenzó la liga para Chícharo y West Ham goleados por el equipo del Manchester City por marcador de 5 goles por 0. Y bueno, la gran sorpresa es que la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua tendrá lugar en Arabia Saudita. Sí, salieron los petrodólares y el 7 de diciembre será la gran revancha después de que Andy Ruiz noqueó a Joshua en 7 rounds en el Maison Square Garden de Nueva York y la bolsa será totalmente multimillonaria para el boxeador mexicano. Así están las cosas, ha sido un placer haberles adulado estas últimas tres semanas desde Lima, la capital de Perú. Volvemos a la vida normal, pero con un grato sabor panamericano, con un gratísimo sabor que sin duda alguna ha dejado la actuación de México en estos Juegos. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.